La República Dominicana aparece como uno de los países que presentaron mayores reducción de la pobreza monetaria en los últimos años, junto a Chile, a Panamá y a Uruguay. En ese tenor, la pobreza general del país pasó de 39,7% en el año 2012 a 23% al cierre del 2018, lo que equivale a que aproximadamente más de un millón y medio de dominicanos lograron salir del umbral de la pobreza en los últimos seis años. En cuanto a la indigencia, es decir, las personas que viven en pobreza extrema y que viven con menos de un dólar diario, la misma pasó de 9,9% en el 2012 a 2,9% en el 2018, lo que supone que alrededor de 650 mil personas dejaron de vivir en pobreza extrema en la República Dominicana en los últimos seis años. Hola a todos, gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube, esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes. Para que no le cuenten, tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos, mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuerden, recuerden, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. A los dominicanos les esperan dos grandes y determinantes retos electorales en los que los dirigentes deben poner los pies bien puestos sobre la tierra. No es tiempo de pensar en candidaturas personales, sino de manera unánime, todos unirnos y pensar en el país, tanto políticos como empresarios y más que nadie, el pueblo en sentido general, porque lo que está en juego no es el palacio de gobierno, sino toda la nación. Muchos políticos de todos los partidos están pensando solo en resolver su situación económica. Eso es bueno, pero mejor es que pensemos en nuestros hijos y nietos, así como en los más vulnerables ciudadanos de nuestra República Dominicana, que son los más afectados por el deterioro en el que nos tienen sumergidos la cuadrilla peledeísta, conocida como la fábrica de ladrones o la fábrica de millonarios delincuentes. Y con ellos, una camada de borregos que se apandillaron en partiduchos bisagras que nunca llegan ni a un 10% todos juntos. Viendo esa situación y la división que prácticamente cercenó recientemente al PLD, es casi seguro que se tenga que ir a una segunda vuelta. Y eso no solo representa gastos, sino un desastre en todos los órdenes, más la presión extranjera por el caso haitiano. Pero en cuanto a la segunda vuelta y con una junta electoral podrida y alienada en su más alto nivel, tenemos que recordar la historia y las consecuencias. En las elecciones de 1994, observadores internacionales notaron muchas irregularidades en el padrón electoral y el PRD inmediatamente acusó a la Junta Central Electoral de fraude. Una comisión de verificación nombrada por la JCE no aceptó como válidos los cargos imputados por el PRD. Todos los estimados apuntaban a que el número de votantes excluidos excedía por gran margen la diferencia de 22.281 votos a favor del presidente Joaquín Balaguer el 2 de agosto de 1994. Todo es lo mismo que estamos viendo. Siguiendo un intenso periodo de actividades políticas, los partidos políticos principales firmaron un pacto por la democracia el 10 de agosto, recortando el periodo del presidente Balaguer de cuatro a dos años, estableciendo elecciones en corto plazo y reformando la constitución. Una nueva Junta Central Electoral fue nombrada para trabajar en la reforma electoral. Los principales candidatos en 1996 fueron el vicepresidente Jacinto Peinado por el PRCC, José Francisco Peña Gómez por el PRD y Leonel Fernández por el PLD. Todo esto, si usted lo une, es lo mismo, exactamente igual lo que está pasando. Una Junta Central Electoral observando única y exclusivamente para el palacio y esperando la orden que emane del número uno de la silla de alfileres que maneja a su antojo. No solamente la Junta, sino todo, porque es una dictadura ilustrada. Pero cuenta la historia que en 1996, en dos rondas de elecciones, ningún candidato había obtenido más del 50% de los votos válidos emitidos. Cerca del 80% de los dominicanos hábiles para votar fueron a las urnas. Los partidos más votados en esas elecciones del 94 fueron el Partido Reformista Social Cristiano, cuyo candidato era Joaquín Balaguer, el Partido Revolucionario Dominicano PRD, cuyo candidato era José Francisco Peña Gómez y el Partido de la Liberación Dominicana, perdón, PLD, cuyo candidato en ese entonces era Leonel Fernández. Al ver todo esto, más la angurria por el dinero de los políticos de los últimos 30 años y un pueblo parasitario que solo piensan que le den. Y si usted ha dejado su juventud o, como dicen muchos, su pellejo en un partido político, usted tendrá su recompensa. Porque tanto en política como en el evangelio, todos, todos, todos sabemos que lo que se hace tiene su recompensa. Para las elecciones venideras tenemos que pensar más en el país que en el partidismo atrasado que tienen los dominicanos. No nos convirtamos en mendigos de la política, convirtámonos en héroes, defendiendo los intereses de nuestra nacionalidad. Defendamos los símbolos patrios con nuestras actuaciones coherentes, viviéndolo como lo decimos. Procuremos rescatar la República Dominicana, pero con propuestas que favorezcan a la mayoría. Los peledeístas están desgastados y atemorizados. Estos son quienes tienen que perder, ellos temen perder el poder por todas las diabluras que han cometido y saben que si llega un gobierno con pantalones, los peledeístas tendrán que brindar cuenta y justificar sus tenencias económicas ante la justicia, al igual que otros amuros de la oposición que también se han favorecido de las mieles del poder en una doble moral que le ha caracterizado desde los inicios del partidarismo dominicano. No nos confiemos en el 10 contra 1 ni el 1 contra 10. Procuremos hacer nuestro trabajo para lograr rescatar el país. En el mundo de los gatos, para evitar ser encarcelados, ellos sabrán ponerse de acuerdo para seguir buscando la impunidad. Lo estamos viendo ahora. Fíjense que todo está en una, todo se ha unificado. Todo ha girado en base a una sola pieza. Pero al final del día, los partidos mayoritarios son la misma letrina. Hay que trabajar de manera unificada para que nuestro país salga hacia adelante. Todos los partidos políticos y movimientos de oposición junto al comercio y la sociedad civil pensante deben unificarse para llevar una propuesta mancomunada al pueblo con la intención de que todos juntos podamos rescatar lo que queda de la República Dominicana. A nuestro país lo hundieron los políticos, tanto del gobierno como una parte de la oposición, pero también la corrupción, el entreguismo, la impunidad, la falta de criterio, de responsabilidad y de respeto para con la patria. La hundió la iglesia con su postura de espalda a lo que sufre nuestra gente. Esa iglesia mamonera que le rinde culto al dinero, tanto católica como evangélica. Hundió nuestro país en la politiquería de los gremios. Todos los gremios, desde el choferil hasta el periodístico, pasando por el farandulerismo mercantilizado. Grupo de artistas vividores, sacándole pingües beneficios al gobierno sin necesitarlo. Todos estos bandidos sin escrúpulos hundieron al país, como hundieron al país los militares de espalda a su compromiso patrio y a su legado nacional, haciéndole pasar vergüenza al uniforme, formando hoy parte de la corruptela que nos ahoga. Hemos prácticamente perdido la nación entera, fruto de un desamor rampante que se anida primero en el palacio de gobierno con Danilo Medina y termina en el más paupérrimo barrio de la nación, donde lo que reina es el a mí que me importa. Y si no se llega ni a sacar, y así, créalo así, no se llega ni a sacar una gata a mejar. Nuestro país se lo hemos dejado a la brigandina, se lo hemos dejado a los haitianos, se lo hemos dejado a los mexicanos, se lo hemos dejado a los boricuas, se lo hemos dejado a los colombianos, a los venezolanos que andan por montones en el país. Y el dominicano anda dormido, está como anestesiado, no sabe lo que busca, no sabe lo que quiere. No quiere despertar, pero sabe que está perdiendo el país y solamente se nos va el tiempo en criticar y en criticar y en criticar. No hay ni siquiera idea para convencer a dos, tres o cuatro de los que están todavía dormidos y perdidos, para prepararlos y en el futuro dar un voto de castigo. No sigamos siendo bisagra para que otros salven su situación. Procuremos nosotros ser parte de la solución al mal que afecta a nuestra nación. No busquen solo una candidatura como forma de cobrar lo que han trabajado. Busquemos juntos el poder para arrebatarle a los indolentes gobernantes lo que le han robado al país y de esa manera devolvamos la confianza a los y las dominicanas desamparados y desesperanzados del sistema electoral, amañado con que se han manejado los gobiernos en la historia de la República Dominicana hasta el día de hoy. No busquemos intereses personales, sino los intereses generales. La política es para servir, no para servirse como ha hecho el PLD, que violentó las normas y los principios de Juan Bosch, del Juan Bosch que pensaba en un país distinto. Sin embargo, ¿qué nos legó Juan Bosch? Este grupo de bandidos que se han hecho dueños del país, se lo han robado todo, han violentado las normas, las éticas, han corrompido la iglesia, han corrompido la milicia, han corrompido la prensa, han corrompido la medicina, han corrompido la educación, han corrompido todo. Un país que hasta la vergüenza la ha perdido. Da vergüenza ciertamente que personas con gran desconocimiento de la política y su significado quieran ignorarlo todo. Tenemos como dominicanos la obligación de reconstruir entre todos el país. El país destruido por los políticos de estos tiempos, desalmados vividores que solo llegan a los puestos en busca de dinero. Tenemos que garantizarle el futuro a nuestros niños. Esos niños pedigüeños que andan por nuestras calles, que rompen el corazón de muchos de nosotros. Entre todos, entre todos, entiéndanlo, entre todos tenemos la obligación de prestarle ayuda a esa triste infancia que no suele reír, que no tiene ilusiones, que no puede soñar. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir y no deseamos saber en dónde viven. Por esa falta de ayuda y de esfuerzo de nuestros dirigentes, es que el dominicano no vale una guayaba podrida en ningún lugar. Y si destacamos en algo, sobresale lo negativo fruto de la falta de educación en la mayoría de los nuestros. Desearíamos una varita de virtud para enderezar lo torcido, para llenar las ausencias y para que todo el dominicano no viva sin hambre, con un techo y armonía. Que Dios, ese divino maestro, nos ayude. Como a la pobreza del mundo, a nuestra patria, le urge la enseñanza de valores morales a nivel nacional, considerando que el país está creciendo, donde ya existen muchas torres que le dan un aspecto de una ciudad ordenada, a pesar del desorden que tienen los políticos. Sin embargo, más que un millón de torres, más que carreteras maravillosas, más que una excelente situación para el dominicano, lo primero y lo más importante es la educación. De nada serviría todo lo realizado en el mundo como en nuestra patria si nos faltara la educación. Y en eso somos campeones, porque en nosotros ahora lo más importante es mentir. Y ese es el legado que nos deja Danilo Medina convertido en el más mentiroso político de América Latina, superando incluso al tristemente célebre Pinocho. Es muy triste, créalo, es muy triste hablar de un ser inculto que no sabe leer ni escribir y desde luego ignore todo de la vida. Hay siempre que enseñar. Todo el dominicano debe poner un granito de arena por su patria para que algún día estemos orgullosos de las actuaciones dominicanas y de la amada patria. Hagamos un compromiso con nosotros mismos y en mayo del 2020 demos como debe ser un voto de castigo a los enemigos de la nación. Hay que despertar, hay que levantarse, hay que entender que hay que cambiar el estado de cosas. No pueden seguir dormidos los dominicanos, no pueden seguir a pleplao, no pueden seguir en la ruta que llevan, no vendan su cédula, no vendan sus principios, no vendan su moral, miren sus niños como están, miren nuestras mujeres como la están matando, miren los haitianos lo que están haciendo con el país y nuestros hombres y nuestras mujeres están en otro mundo, no saben realmente qué es lo que está pasando. Y el presidente Danilo Medina no está para el país. Para el presidente Danilo Medina es más importante Haití que los problemas que nosotros tenemos, porque él piensa más como haitiano que como dominicano y lo ha demostrado. Hace unos días vimos a Peralta hablando de una supuesta avalancha incentivando el problema que ellos están creando, porque saben que el pueblo se jartó de ellos y lo va a sacar a como de lugar. Observen el tipo de funcionario que tiene este gobierno. Comienzan por el presidente. El presidente es mentiroso, es un tipo, como le diría, un mitómano, es una lengua que nada más sabe hablar mentiras. Peralta es un tipo que no tiene principio, no tiene moral, no tiene personalidad, ni siquiera le mira de frente a la cara a la gente. En el mismo caso se da con Montalvo. ¿Qué decir del Penco Castillo? ¿Qué decir de ese hombre y qué decir del Procurador General de la República? Si el país tiene que cambiar y son ustedes que tienen que sacudirse, tienen que producir un cambio a como de lugar, tienen que entender que lo están perdiendo todo, que están perdiendo el país, que si en mayo no se da un cambio drástico, un cambio radical, lo van a perder todo y se quedarán como perico en la estaca.